¡Hey chicos! Miren, me habló una seguidora y me pidió que le hiciera una funda para su mamá. Esta chica hizo el diseño y me mandó foto y la verdad que a mí me pareció precioso estas tres mariposas. De hecho, hace mucho tiempo que no pintaba mariposas en una funda y la verdad que a mí me encantan las mariposas. Son como mariposas monarcas. También me pidió que le pusiera estas perlitas, chicos. Y miren, este es el resultado final. Quedó súper bonita.